Horóscopo de Géminis para hoy, lunes, 8 de mayo de 2023 Géminis, ten cuidado antes de comprar cosas insignificantes que no te sirvan para nada. Te irá bien en el desarrollo de los proyectos nuevos que empieces ahora. Es posible que tengas una promoción u otro tipo de mejora en el trabajo. Para avanzar ahora, tendrás que concentrarte en una sola cosa y no dispersarte. Si quieres tener experiencias gratificantes, te conviene tener más espontaneidad. Un familiar cercano te dará una noticia que te supondrá una gran alegría. Puede que te sientas atraído este día por alguien que no es tu pareja. En el amor, no tendrás problemas para expresar lo que deseas realmente, y te escucharán. Te sientes con un poco de cansancio, por tu salud, te vendría bien tomar algún reconstituyente natural. Tendrás ganas de salir, moverte o planear un viaje, no dejes de hacerlo. Relájate y desconecta un poco, te podrías estar perdiendo algo. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.